Con éxito se realizó la primera solicitud de licencia ambiental por medio de Vital, la ventanilla integral de trámites ambientales en línea que se encuentra desarrollando los primeros trámites ambientales con los usuarios piloto, para luego progresivamente ir recibiendo más integrantes. Ecopetrol fue la primera empresa en solicitar a través de Vital una licencia ambiental para una perforación petrolera en el departamento del Meta. Ellos por primera vez ahorraron tiempo y papelería en este tipo de proceso que deben realizar dentro de su trabajo de responsabilidad con el medio ambiente. La verdad del cargue de la información es sencillo en la herramienta, digamos hay que tenerlo todo listo y todo escaneado y todo preparado, pero el cargue es sencillo. Bueno y digamos que lo que nosotros buscamos desde Ecopetrol es apoyar la iniciativa, entendemos que esta es una iniciativa que busca agilizar el trámite. Así como lo hizo Ecopetrol, cualquier empresa o colombiano interesado en hacer un trámite ambiental lo podrá hacer en Vital, desde cualquier lugar en el que se encuentre y luego de haber hecho su registro y verificación, podrá ingresar al sistema con una clave personal. Allí el usuario deberá llenar un formulario y anexar en digital los documentos solicitados. Debe tener listos todos sus datos, tener a la mano su clave, entregaremos una sola clave a los sumo dos cuando hay apoderados para que las empresas, en el caso del ministerio que son la mayoría de sus usuarios, puedan realizar el trámite. Así que debe tener esa información inicial y primaria a la mano para que el diligenciamiento sea mucho más rápido. Pero adicionalmente como hay documentos que se deben anexar, tales como el certificado de existencia, los estudios técnicos, las certificaciones, las constancias de pago, siempre y cuando no se haga a través de un pago por servicio en línea que también está disponible, debe tenerlos a la mano de manera tal que cuando haga el trámite de diligenciamiento puede ingresar los documentos, adicionarlos y sea de la manera más eficiente y rápida para ellos. Por este medio digital, las empresas o usuarios aportarán sus documentos al sistema una sola vez, sin importar los trámites que deban adelantar, lo que hará que se ahorre tanto en tiempo como en dinero. El plan pionero del ministerio va a ir avanzando con las tres empresas que seleccionamos de distintos sectores e informaremos, tanto nosotros como las demás autoridades, con todos los medios de difusión que tengamos al alcance, cuando tenemos a disponibilidad masiva de usuarios la herramienta. Así que es importante que estén atentos a nuestra información. Se espera que en el segundo semestre de 2012 la herramienta esté disponible para todas las autoridades ambientales del país y pueda usted también disfrutar de las tecnologías de la información al servicio del desarrollo sostenible.